¿Tamo' en vivo? Sube, sube, sube el mic, mic ¿Qué vamo', qué vamo', qué vamo' pa' la goza del azul? ¿Como es? Dame una vuestrita otra vez ¿Cómo es? ¿Y tú la ves? ¿Cómo haces lo suyo, tú la ves? La zona destroza, que esta es otra cosa Esto es pra todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa, con las curvas nitrosa Se cae en la casa cuando ella rompe la loza Terremoto, 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 terremoto Y un ramamonto Terremoto, 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 terremoto La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con la culpa nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, 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 terremoto Y un ramamonto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!